Bueno, estamos acá junto a familiares de casos de impunidad, de gatillo fácil, de muertos en represión estatal, de organismos de derechos humanos, discutiendo la grave situación que atravesa la policía por la descomposición de las fuerzas de seguridad que actúan en su territorio, de la policía bonaerense, del servicio penitenciario, de las policías locales, que realmente funcionan como en un verdadero desastre, que están habilitando zonas liberadas y la actuación de las mafias en la provincia, y que al mismo tiempo, que no persiguen a los responsables del narcotráfico, de la trata de personas, del robo de automotores, sí están deteniendo arbitrariamente jóvenes en los barrios a un ritmo que está duplicando o triplicando lo que ya se venía viviendo en tiempos anteriores. Lo que estamos viendo es que el gobierno de Vidal ha exonerado apenas a 150 agentes de la policía bonaerense, a pesar de los grandes anuncios de purgas, de renovaciones, está manteniendo en un acuerdo con el ex ministro Granados, junto a Ritondo, y al cuestionado jefe de la policía bonaerense Bresi, a la misma maldita policía bonaerense que viene de las épocas de Dualde, que viene de épocas anteriores, y que convive con el delito de la provincia de Buenos Aires hace décadas. ¿Por qué la está preservando? Lo vimos ayer a la noche, en la feroz represión contra los choferes de la línea este y la 520 que estaban de paro. La preservan para actuar contra los trabajadores y por el miedo a un conflicto social en la provincia por el feroz ajuste que están llevando adelante.